No lo pa' arriba pa' que baile Gogodan Bailame, ay, 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 ay Bailame Gogodan, brinca como Tansan Me encaramo' arriba de ti, te como como un flan La bola es en un flan, claro que es en un flan No te estás amateando como que son un tituán Y todo me lo tengo bien